¡Adiós! Tenemos que estar listos para todo. En su 22ª edición desde el año 1930. ¡Adiós! 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 Por lo que nos han dicho en este discurso lo que está celebrando es que este mundial es el logro del sueño de toda una vida y va a dar la bienvenida al mundo a Qatar. En esta dirección de los ciudadanos que no se han dicho en el mundo a Qatar. La joder de los estes, ¿eh? que es un gajo fantasma tío, es una puta mierda con el naranjito ahí en primer plano que fue la mascota del mundial de España en el 82 ahora los más veteranos lo recordarán no será agradable pero mi trabajo consiste en ser que nos vaya un poco mejor que en aquel mundial ya se ha concluido y el logo en el centro está formando el logo en el centro del estadio en el centro del césped de este mundial ahí lo tienen todos los departamentos de RIAC tienen protocolos de incursión que protegen al personal las zonas con actividad parasitaria se llaman zonas de riesgo para empezar echémosles un ojo a los enemigos hay un objetivo que debemos derribar con el cuchillo RIAC así a la vez conseguiremos una muestra con el drone RIAC podremos localizar al objetivo mira como tienen dinero para ahí hijos de puta ay que gracia me hizo vamos quedan inaugurados estos campeonatos del mundo de fútbol edición número 22 estamos a menos de 50 minutos para que empiece el primer partido el número de lanzamiento es un campeonato para el campeonato que va a empezar aquí en un mundial y lo va a hacer en casa allí está el objetivo la segunda y la segunda 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 Nosotros también, como tuvimos que mirar después de ver ese repaso de historia, y sobre todo, ese remontatorio. Con algo de práctica que acaba dominando. Emociones, momentos mágicos y bonitos. Y nada, estar aquí desde el centro de la arena de la arena de la arena. ¿Cómo te has quedado cuando has recordado en ese momento, tus paradas, cuando levantabas la copa? Porque es un repaso esta ceremonia a los aquellos ciudadanos. Bueno, yo creo que para nosotros es un recuerdo maravilloso, ¿no? Que ando para Andrés como para Carlos, ¿no? Seguramente para toda la gente que lo ha podido ver. Creo que son muchos recuerdos, muchas vivencias las que tuvimos allí en Sudáfrica. Y bueno, esperemos que este año os vuelva a repetir. Ojalá dentro de un mes volvamos a ver que España tiene una estrella nueva en la camiseta. Y la verdad que ha sido un granísimo torneo. Sois todos evidentemente muy futboleros al ver qué te pasa por la guerra cuando has visto toda esa historia de los campeonatos del mundo. Secuencia de transición. Transición 2-1-2. Hay que quedarse en las cosas. Seguirán en el mar, ese mundial que... Bueno, Carlos... Es un módulo de entrenamiento del ecosistema parasital. A veces tendremos que colocar rastreadores automáticos en nidos para comprobar su actividad. Vamos a buscar nidos. Carlos, tú sí, tú estuviste ahí cuando... Aquí Iker Casillas levantaba la copa del gusto. Me has sentido cuando me has recordado... Cuido ahí. Si está latente, hay que poner un rastreador. Sí, son muy buenos recuerdos con Iker. Es una suerte de haber estado en ese mundial, de estar aquí. Y espero que nos ha ayudado... No debemos destruir los nidos, sino dejar rastreadores automáticos en ellos. Que sea fantástico para la primera, pero también para España. Una muy rápida para todos. ¿Tenéis favoritos? ¿Tenéis favoritos? ¿Tenéis? ¿Tenéis? ¿Tenéis España? ¿Tenéis España, Iker? Bueno, yo coincido con A3, no es de España, pero de verdad que tiene... Vea una francia muy lópezada. Muy bueno. A ver, yo creo que igual a que España se gustará un poquito, pero veo que la historia muy fuerte no puede ser la fría argentina, que estará muy bolivista. ¿Carlos? Es un mundial, como siempre, y en muy buenas elecciones, pero España para mí es de mi corazón y es la cabeza de esa parte. Bueno, pues esta es la predicción de nuestros especialistas, nuestros campeones del mundo, campeones de Europa, campeones olímpicos. Y ahora volvemos de nuevo a ver ventanas, cómo se ha vivido la ceremonia de esta llamada. Yo siento que si desde luego ha sido de esta ocasión, todos imaginamos que ha sido de esta ocasión, desde aquí abajo. 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 Y Lusu riñ broiva tu chica también y 언�onoth creators. Normalmente es buena idea eliminarlos, pero no molestemos a todos. Necesitamos unos cuantos para recabar datos futiles. en la retransmisión, en los aplausos han sido espectaculares, todo el mundo deseando y vieron una ceremonia así, recoleciendo también algo parecido a las que se hacen en los Juegos en el mundo, en el mundo, en el mundo, en los mundiales, este es el que lo ha sido también en esto y deseando ya todo el público que está en el mundo. Gracias, Lara, y está volviendo repitando el video. No hay expedientes rastreadores automáticos del 2000 y los que vamos a ir dando sobre el terreno. Y ahora es de Qatar, Ecuador, Ecuador, cuarta participación en unos mundiales, es el debut. Podemos retirarnos o continuar hasta las siguientes zonas secundarias, vamos a ver cómo ha sido o cómo está siendo, en los aledaños del estadio, ya saben que 60,000 personas, Nico. Los apellados ya están dentro de este estadio con su metafórica forma de tienda petugina del desierto, no ha habido ningún problema en Europa, no hay alcohol en los alrededores. En este estadio aquí las entradas van a, van a ser los 200 euros y la van por la ganó, porque en este momento se nos ha gdzie eingesado, no hay que destacar aquí. En este mundial va, van a ver que no hay que llevarlo a la ciudad de la ciudad de la ciudad. Bastantes vitales, en cápita. En estos estardarios, y un dispositivo de 50.000 agentes, toda la actividad se va a desarrollar Gracias Nico, eso es fuera de este estadio. Recuerden, 50 kilómetros al norte de la capital, de donde estamos en la ciudad de Alcor. Nos vamos ahora a cómo está viviendo la ciudad, la capital, Toja, este debut mundialista de su selección. Ahí está Talit.